Las publicaciones de los índices de pobreza, de indigencia, de desocupación hace algunos días, estamos entre las provincias con menor desocupación, pero hay que seguir trabajando, en esto hay que ser absolutamente claro, estamos con las provincias con menor índice de indigencia, 1,9 contra 8, que es la media nacional, pero dentro de ese 1,9 hay familias por las cuales tenemos que seguir trabajando para sacarlas de esa situación, y obviamente el 33% de pobreza contra 39% que tiene la Nación, pero también ese es un índice que nos da un respiro respecto de la media nacional, pero que nos implica más obligación para seguir trabajando y que cada una de las familias sanjuaninas encuentren presente y futuro en esta misma provincia y a eso estamos abocados.